Se habían convertido en el terror de los pobladores de la Asociación de Vivienda Pampa León II de Villa María del Triunfo. 180 familias que para vivir tranquilas y libres de amenaza accedían a pagar cupos de 3.500 y 4.000 soles. Gracias a una labor de inteligencia de la Policía Nacional, nueve de estos presuntos extorsionadores fueron capturados. Los presuntos extorsionaban y pedían cupos a asentamientos humanos que están posicionados desde el año 2004 en diferentes lugares. Y ellos pedían cupos bajo amenaza de muerte. En algunos casos 500 soles, 1.000 soles, 3.000 soles, 3.500 soles, de acuerdo al tiempo de permanencia en la zona. Hace tres meses que hace prácticamente interdiario, o sea interdiario que subía la señora. Ayer subió, subió a pedir los cupos, ¿no? ¿Y qué dijo? Bueno, si no me dan, mañana voy a subir y van a ver lo que pasó. Y cumplió su palabra, porque ahora ha subido con estos señores que ya son demasiado ya... Uno de los integrantes de esta banda denominada Los Cuponeros de Pampa León II se desempeñaba como agente de la Policía Nacional. El suboficial de Terciera, José Luis Vilcha Sánchez, tenía en su poder el arma de la institución, abastecida con municiones. Arma que era utilizada para delinquir y no para resguardar a la población. Es agravante porque él es un efectivo de la Policía Nacional y su función más bien es resguardar, cuidar a la ciudadanía, no atacarla. Entonces, como le digo, hay disposiciones del comando institucional del señor Ministro del Interior que vamos a hacer inflexibles con estos actos que incriminan efectivos de la Policía Nacional. Así como estos presuntos extorsionadores, una banda de raqueteros y hasta un presunto violador también fueron capturados. Este último, usando una réplica de arma de fuego, amenazaba a un estudiante de la Escuela de la Policía Nacional de San Bartolo. Él, con esta arma de fuego, con los seis cartuchos, ha amenazado y coaccionado intentos de violación en contra de una alumna de la Policía Nacional de la Escuela de San Bartolo. Ha sido capturado por personal de carreteras en delito flagrante. Todas las personas intervenidas fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales. Se informó que la gran mayoría de estos poseen reiterados ingresos a penales de la capital y el interior del país.